¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo calificar lo que es el cuestionario de ansiedad de Beck. Y bueno, aquí tenemos lo que es el cuadernillo con el que vamos a trabajar. Consta de 21 preguntas en que se deben ir contestando. Entonces aquí tenemos lo que es el cuadernillo. Dice que se debe indicar para cada uno de los siguientes síntomas el grado en que se ha visto afectado por cada uno de ellos durante la última semana. Y en el momento actual. Y bueno, debemos de elegir de las siguientes opciones la que mejor corresponda. Que va del 0 hasta el 3. Y bueno, el 0 es en absoluto. El 1 es levemente, no me molesta mucho. El 2 moderadamente fue muy desagradable, pero podría soportarlo. Y el 3 severamente casi no podía soportarlo. Y entonces aquí en cada uno de los aciertos, aquí ya debemos ir seleccionando. Digamos, el 0, el 1, el 2, el 3, dependiendo del caso. Así hasta lo que es el 21. Y para obtener lo que es el total, bueno, debemos de sumar todos los puntajes que tenemos. Digamos, en el 0 cuántas X tenemos o cuántas respuestas fueron en el 1, en el 2 y en el 3. Y después vamos a ir multiplicando por el puntaje que se obtiene. Vamos a la parte del Excel donde vamos a ver bien cómo contabilizar. Aquí lo tenemos, es exactamente el mismo cuestionario con los mismos valores. Aquí va del 0 al 3 y aquí está. Entonces, este ya está hecho en Excel. Está automatizado para solamente ir seleccionando la respuesta y se vayan sumando. Entonces, por ejemplo, hormigueo o entumecimiento. Vamos a ponerle, por ejemplo, en 2. 2, sensación de calor, le ponemos tal vez 3, temblor de piernas, 1, incapacidad. Entonces, aquí ya está preparado, digamos, el archivo para que solamente le vayamos dando un clic y nos va marcando con la X. Así hasta llegar a lo que es el acierto 21, en donde termina. Y aquí, entonces, lo que está haciendo, estamos usando una fórmula de contar, sí. Que estamos contando cuántas X hay en el rango del 0. Y aquí nos da que hay 4. En el rango del 1 hay 4X. En el rango del 2 hay 9X. Y en el rango del 3 hay 4X. Entonces, por ejemplo, en el rango del 3, el puntaje que obtenemos lo vamos a multiplicar por 4, por 0, perdón, acá en el de abajo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el rango del 0. Acá, en el rango del 1, lo que vamos a hacer es multiplicar este puntaje, el 4, que se encuentra acá arriba, por 1. Entonces, acá, el puntaje de nuevo lo vamos a multiplicar por 2 y el 4 lo vamos a multiplicar por 3, ya que se encuentra en el rango 3. Y tenemos una sumatoria total de los puntajes que obtenemos. Y aquí nos muestra que es un 34. Ese es el puntaje que se obtiene en este ejemplo. Y acá tenemos los niveles de ansiedad dependiendo de los rangos. Entonces, del 0 a 7 va a ser un nivel mínimo de ansiedad. Del 8 al 15 va a ser nivel leve de ansiedad. Del 16 al 25, nivel moderado de ansiedad. Y 26 a 63 va a ser nivel grave de ansiedad. Y bueno, entonces, tenemos un puntaje de 34 y con la fórmula buscar, vamos a buscarlo en esta pequeña matriz. Y entonces, como tenemos 34, se encuentra en este rango y es nivel grave de ansiedad. En este ejemplo. Y bueno, ya aquí en la hoja de resultados, simplemente vamos a obtener el puntaje total y el nivel de ansiedad. En este caso está marcado como grave, como en el ejemplo. El nombre, el sexo de la persona, la edad y la fecha. Y acá abajo simplemente vamos a poner lo que es las observaciones del paciente. Así es como podemos calificar lo que es el test de inventario de ansiedad de Beck. Bueno, espero que les sirva. En la descripción del video se queda la liga donde podemos encontrar otros test. Y podemos ver si nos conviene. Espero que les sirva. Hasta la próxima.